Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo capítulo de guerras de alianzas esta vez nos había tocado contra el team 5 attacks que está en el ranking aquí está en el número 5 está y fue una guerra no tan fácil al principio nos costó mucho alcanzarlos y ya como al final fue como un poquito más del lado de nosotros así que les voy a mostrar mis 5 ataques por medio de las grabaciones que hice obviamente no pude grabarla en vivo porque no tenía tiempo en ese momento así que les voy a redactar más o menos como lo hice y todo eso así que vamos a hacer un pequeño corte para pasar ahora a la guerra así que esperen, vamos allá y bueno como pueden ver aquí ya estamos en el comienzo del primer ataque ellos van 31 y nosotros vamos 26 pero nosotros tenemos más ataques de sobra o sea tenemos 5 ataques más así que vamos a atacar el primero para ir adelantando un poco más la ventaja esta vez voy a ir al 20, dice ahí con todo a Juan Carrillo que tiene un barbatos con ruras X y un timereón con ruras 9 está bien potente ese rival así que vamos a darle aquí se le da un poquito de lag ahí estamos acá tengo que hacer el cambio y acá no hago ningún tipo de corte así que vamos a ver era porque los monstruos estaban ahí mismo por eso no hice el corte a ver dónde está timereón el timereón que yo uso ahí está tengo que apretarlo ahí ahí estamos y ahora queda el barbatos mío ahí está pero parece que tengo un error sin querer apreto a Lilicha no sé qué pasó ahí si había apretado bien a barbatos así que voy a tener que volver a apretarlo bien y ahí sí ese es el tim que voy a usar exactamente lo mismo que va a usar él va a ser un reflejo total pero yo por las runas que tengo grupales soy un poquito más rápida y más encima por el templo que lo tenía activado en ese momento y vamos a empezar la batalla empieza mi timereón con detención temporal para barbatos claro porque si lo dejo atacar me va a dar mucho problema prefiero tirar eso y después recuperaciones desactivadas para que el timereón enemigo no me haga nada ahí estamos ahora es el turno del timereón que tiene que recargar y barbatos está sin poder atacar ahora es el turno del mío tengo que hacer pacto sangriento porque como tengo una runa solamente una runa de fuerza tengo que sí o sí darme doble fuerza para poder hacer más daño y acá por mucha suerte me sale el especial obviamente lo voy a usar para poder deshacerme ya de por lo menos dos a ver a ver a ver qué pasa aquí y ahí está timereón y el UC quedan fuera solamente queda barbatos y queda con poca vida así que acá voy a tirar espacio-tiempo para que barbatos no le haga nada al UC porque por lo general se les tira a los más chiquititos ahí estamos no le hizo nada claro y barbatos va a acabar con él aunque sea con el corazón de mi maníaco igual lo va a matar y ahí estamos ahí tenemos tres monedas fáciles gracias al especial que me salió por suerte porque si no me habría tardado un poco más y ahí están las tres primeras monedas de la guerra vamos 29-31 casi alcanzándolos y aquí ya vamos por el segundo ataque llevamos 114 monedas y ellos 111 y nosotros tenemos muchos más ataques que ellos tenemos 8 ataques más para realizar poco a poco la ventaja se va alargando más para nosotros y esta vez voy a ir al 22 que le toca un timereón con runas X y un master kill también full X así que vamos a ver cómo me iba acá porque yo grabo y se me olvida cómo demonios gano porque a veces juego muy tarde supongo que voy a hacer detención temporal en el oscuro porque obviamente en timereón no puedo hacerle nada lo único que puedo hacer es tirar recuperaciones desactivadas ya haré lo mismo que en la batalla anterior vamos allá si timereón llegara a tener un ataque sin recuperación ahí sería un poquito más complicado como ese ataque que da confusión que es bien pesadito y ahí voy a hacer pacto sangriento ya tengo doble daño así que supongo que voy a usar el grupal que da quemadura a ver fuego del infierno para poder deshacerme ya del uncommon porque está muy rápido ese UC ahí estamos queda timereón con poca vida y master skill también acá creo que voy a usar espacio-tiempo aunque pude haber tirado daño un buque pero parece que timereón tampoco puede atacar a ver claro tiene que recargar está bien lo que dice entonces acá puedo eliminar a timereón o si a timereón o a master skill a ver a timereón le doy a nueva master skill ok porque igual tenía dos runas de fuerza de nivel 10 y sería muy pesado que tirara algún ataque pegaría un montón y ahí me tiró me detuvo y ahora qué va a hacer recargar ok voy a tratar de dejarlo bajarlo un poquito de vida aunque sea con el UC acá voy a tirar daño en bucle ya que timereón por lo menos no me hace daño solamente me tira efectos a menos de que tire daño en bucle tengo que recargar acá acá me tira recuperaciones ya pero por lo menos barbatos tiene ataques que no tienen recuperación así que fácilmente puedo matarlo sin problemas por ejemplo corazón demoníaco que tiene harta precisión así que no me da problemas y bueno ahí estamos con otras tres monedas poco a poco la la ventaja se va alargando más como dije ahí estamos vamos 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 bajate salete salete ahí sí 117 contra 111 como pueden ver igual costó un montón un montón igual sacarles ventaja porque ya empezaron a atacar a atacar a atacar a atacar a nosotros cuando empezaron ya habían 10 personas atacando y fue como what o sea como no se dan cuenta que a lo mejor les puede tirar error porque cuando atacan muchas personas a la vez quizás no va a pasar alguno que les va a tirar algún error y bueno este ya es el tercer ataque vamos ya 193 monedas contra 151 y ya la la ventaja es bien obvia tenemos los mismos ataques pero nosotros tenemos ya una diferencia de más de 30 monedas así que vamos bien y ahora me tiro al 15 que tiene bueno aquí no es tanto pero creo que la runa de vida de Metal Gear hace que se vea un poco más temerario en el sentido de que dure más en la batalla así que vamos a darle ahí sí vamos con detención temporal en Krampus para que no me congele ahí sí yo creo que la mejor opción sería tirar espacio-tiempo porque si no puede tirarse se le mete algeada a Luce y lo puede matar de una así que la mejor es asegurarse ahora es el turno de mi malvatos voy a tener que usar lo mismo pacto sangriento y fuego del infierno porque con tanto con corazón demoníaco o con maestro del dolor no podría matar a ninguno de los dos porque uno el otro es de edad débil a oscuridad y el otro tiene mucha vida como pueden ver ahí solamente le dejaría con 2240 de vida así que le faltaría un poquito para matarlo lo mejor sería tirar el grupal que deja quemadura aquí me demora un poco pero al final hago eso tiro el grupal y ahí los dejé a los dos quemados y obviamente el UC muere ahí está menos mal que puse espacio-tiempo ahí creo que lo mejor sería tirar recuperaciones desactivadas ahí sí vamos vamos no sé si Krampus tiene un ataque que no tenga recuperación a ver ah no no tiene ninguno entonces solamente tiene que cargar es el turno de barbatos acá podría matar a Metal Cat sí ahora sí podría matarlo ahora sólo queda Krampus ya que Metal Gea era un poquito más amenazada por la fuerza que tenía vamos a recargar acá acá solamente hay que congelarlo un poco para que no haga nada ah pero acá puede morir con la quemadura así que ya está ganada la batalla y ahí estamos tres monedas más para el team tan fácil no ha sido pero no ha sido tampoco tan difícil como para ponerse a pensar qué hacer más o menos aparte que los elementos estaban bastante buenos para sacar tres monedas si no fuera por Timerion claro acá se me demora un poquito en terminar la batalla pero por lo menos me salieron las tres monedas porque si no me sale error sería horrible y ahí vamos a cerrar ahí están 196 monedas ahora tendrá que pasar ya al cuarto ataque ahí estamos ya llevamos 243 monedas contra 204 y tenemos más ataques y ya la ventaja es muy obvia acá me voy a ir por el 27 está un poquito fortachón este tiene runas X y runas 9 ahí nada mal nada mal también fuertes por eso yo dije voy a tratar de dejar lo mejor que tengo para no subestimarlos porque no son bien fuertes pero pero parece que se equivocaron en algunos ataques ya que nuestra defensa defendió bien yo vi muchos ataques perdidos por parte de ellos así que esa fue una de las grandes ventajas que tuvimos acá voy a tirar la tensión temporal en Krampus para que no me haga nada porque tiene runa de fuerza y voy a tirar recuperaciones para que Timerion tampoco me haga nada ahí estamos Timerion debería recargar y Krampus está aturdido ahora tengo que hacer pacto sangriento y no sé si algo grupal o trato de matar a Timerion de una vamos a ver qué hago acá yo creo que las dos opciones estarían bien así que da igual ahí estamos corazón demoniático no ah ya el grupal no ah qué demonios estoy pensando demasiado ah ya ok voy a tirar corazón demoniático en Timerion tenía que decidirme espacio tiempo por supuesto porque Krampus tenía una runa de fuerza y aunque no tuviera una runa de fuerza igual podría matar al UC ah no de veras que tenía tenía ese ataque de recuperaciones desactivadas pero podía a lo mejor tener un ataque que no tuviera recuperación ah no le hizo nada al común acá me toca recargar necesito energía bueno ahí por lo menos no le hizo nada porque menos mal que tenía espacio tiempo y justo voy con detención temporal contra Krampus aunque creo que igual con la quemadura que tiene debería morir pero creo que era mejor asegurarse porque uno nunca sabe acá tiene daño en bucle golpe fuerte ah ya le va a tirar le va a hacer más daño claro ahí no sé si lo mato le dejé con la P de vida creo que acá no sé cómo no sé qué hago si tiro ah voy a cargar ok bueno era obvio que se iba a morir por la quemadura solo queda el UC no me queda otra que tirar corazón demoníaco en el UC porque no tenía otro ataque más aparte de maestro del dolor pero ese quita un poquito más de vida un 5% más y bueno ahí tenemos otras 3 monedas menos mal que barbato le quedó vida uff no me gusta mucho usar maestro del dolor porque quita 30% así que siempre uso el otro y acá vamos con el último ataque que quedaba casi la nada de tiempo para terminar los ataques quedan muchos ataques ahí a ver ah no quedan 5 es que lo que pasa es que cuando entré quedan como 20 quedan como una hora menos mal que despertaron y terminaron los ataques rápido y el último que voy a atacar es Kid este también está full X está bien fuerte con esa movie que no la conozco no sé qué ataques tiene pero lo mejor es darle no hay que tener miedo hay que irse con todo independiente de lo que pase creo que acá detengo a Metal Gear bueno acá me pongo a pensar porque la verdad no no conozco los ataques de Moomy no sé si en ese momento Moomy tenía un ataque sin recuperaciones y acá es cuando yo termino perdiendo una moneda ahí yo que como debía haber usado espacio-tiempo pero bueno yo no tenía ni idea aquí voy a tirarme doble daño creo que tengo que deshacerme de Metal Gear porque si no me va a noquear y me puede poseer si es que tienes ataque creo que es la mejor opción o no sí voy a matar a Metal Gear primero ahí estamos acá me tiro daño en bucle o no o espacio-tiempo a espacio-tiempo porque a Moomy tiene dos turnos ahí ya que está bien veloz esa no sé qué va a hacer acá no me mientas bueno ahí no le hace nada y otra vez no me mientas qué onda tiene ataques con tanta recuperación que solamente hace ese acá tengo que recargar acá puedo usar el grupal que no me gasta vida para ser un poco a Moomy más lenta en el sentido de que no ataque tanto abrígate o bueno ahí me noquea Barbatos acá puedo tirar detención temporal para que la mate un poco la quemadura no sé cuántos turnos de quemadura le quedan si le queda uno o dos bueno ahí prefiero recargar ahí está noqueada no puedo hacer nada la puede matar la quemadura o Barbatos la puede matar acá voy a cargar o no ya ahí voy a cargar y acá también porque o Moomy se muere con la quemadura ah bueno ok acá voy a tirar el especial para recuperar un poco de vida debió haberme salido al principio pero bueno uno uno le sale el especial cuando menos se lo espera y ahí tenemos las últimas dos monedas no alcancé a sacar las 15 por ese pequeño error que tuve no tenía ni idea de que Moomy tenía un ataque sin recuperación y bueno ahí estamos con los ataques la guerra estuvo muy buena los chicos de Fire Attack terminaron sus ataques bien o parece que les quedaba o pudieron hicieron 149 ataques bueno ahí dice no pude sacar 3 bueno por lo menos sacamos buenas monedas así que les voy a mostrar el resultado de cómo quedó la guerra y bueno chicos les voy a mostrar el resultado de la guerra voy a ir a mi equipo voy a esperar a que cargue tengo problemas de wifi parece me voy a meter al registro de guerra y acá como pueden ver tenemos la victoria con 404 monedas y ellos 293 ambos hicimos 149 ataques y acá vamos a ver un poco los detalles como pueden ver ellos tuvieron 27 ataques perdidos y nosotros solamente 6 y en monedas ellos tuvieron 58 con 3 monedas y nosotros 129 55 con 2 monedas y nosotros 23 y una moneda solamente o sea un ataque con una moneda y ellos 9 y aquí están los héroes de cada equipo y bueno ellos tuvieron una desventaja quizás a donde se metieron a atacar mucho quizás no sé no midieron bien o no no se agruparon bien para ver a quien atacar sino que llegan llegan y atacan a cualquiera yo creo que es un error de varios team que hacen lo primero que hay que hacer es organizarse bien y decir usted tiene que ir a tal oponente dependiendo de su velocidad claro no hay que tirarse a cualquiera porque siempre cometen el error de tirarse a los más débiles y al final eso les termina jugando en contra y bueno chicos eso es todo por el video la próxima review va a ser de Kulkan porque ya lo pude sacar aunque me costó bastantes monedas pero bueno total ya el evento va a terminar y no creo poder sacar a Fenrir así que voy por Kulkan o sea voy por Brontes que es lo último que tal vez pueda obtener y quizás a Fenix no sé si me alcanzan las monedas y bueno eso sería todo chicos no voy a no voy a mandar saludos ahora así que si quieren saludos traten de comentar para ir saludándolos en los próximos videos y por supuesto me perdonan claro porque igual me ha costado un poco hacer videos por falta de tiempo así que bueno espero que lo entiendan y nos vemos en el próximo en el próximo video los quiero mucho y estamos en contacto hasta luego